Bien, 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 bellacoso, bien, 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 bellacoso Que levante la mano, tal que no fernique El joven medio soso, y ella quiere pique No es interesante, no quiere tique Solo quiere bailar y que no la complique Squirt, quiero que me salpique Dime dónde quieres que me ubique Yo no sé mañana, dijo Luis Enrique Por eso no hago preguntas, ni quiero que explique Yo vi pa' encimota, baby, estás buenota Ese chichito ni se nota, parece un noquia en el perreo No se agota, te voy a confesar que Tú eres mi croncho hace rato No sé si tienes gasto o tienes gasto Tranquila, ma, que yo no te delasto Nada de story, nada de retrato